Estamos peticionando al gobernador que se involucre en este tema por la aplicación de la ley 9.00918, donde un grupo bastante numeroso de empleados de Banco Entre Ríos solicitamos, debemos pasar a la caja de la provincia, a la caja de jubilaciones de la provincia. La ley contemplaba a los empleados del Instituto del Seguro y a nosotros. Se reglamentó para los empleados del Instituto del Seguro y no así para nosotros. Comenzamos a movilizarnos y comenzamos a hacer distintas tratativas. Fuimos a Buenos Aires a una reunión con un subdirector de la AFIP y dimos 30 días que nos pidió el gobernador y el IAS, el presidente de la caja, para resolver. Los 30 días ya vencieron, el sábado anterior, el viernes anterior. Por lo tanto, al no tener respuestas positivas, que sería que nos reciba el gobernador, que se involucre y nos cuente por qué nosotros no podemos pasar, creemos que es una clara discriminación. ¿Por qué ahí dice el doctor Elías, desde la caja de jubilación? Bueno, que esta ley colisionaría con otra a nivel nacional porque nosotros pertenecemos a un banco que hoy es privado. Bueno, ¿qué atisbo de solución encuentran ustedes? La ley está aprobada, la aprobó diputados, la aprobó senadores y el gobernador la firmó, no la vetó el año pasado. ¿La justicia? Bueno, es uno de los caminos que estamos nosotros previendo ya llegar a la justicia. Pero como tenemos, digamos, mucha expectativa en cuanto a la movilización, nosotros los compañeros hemos decidido comenzar, recomenzar esta medida, todos los jueves una hora en la calle, repartiendo volantes, para que también la opinión pública conozca qué nos está pasando. Porque recién escuché que el público adentro estaba enojado porque nosotros estamos haciendo esta movida y yo los entiendo, los comprendo. Ahora, ellos seguramente no saben qué es lo que nos está pasando a nosotros.